Bienvenidos a Agente de Opiniones, es un placer que nos acompañe en nuestro cuarto aniversario. Hoy, un día como hoy, hace cuatro años, nace esta nueva señal. Es el otro lado de lo que tú querías ver. Y qué mejor que compartir con personas que se dedican a este hermoso oficio, que es el de informar y también formar opinión. Y para ello nos acompaña esta noche Serafín Valencia. Él es periodista ya de varios años. Bienvenido, Serafín. Gracias, María Teresa. Buenas noches a tu servicio. Muy bien, también nos acompaña Leonel Herrera. Él ha estado también en varias oportunidades compartiendo diferentes puntos de vista de la coyuntura nacional. Él es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador Arpas. Bienvenido, Leonel. Gracias, María Teresa. Es un gran honor estar esta noche acá celebrando los cuatro años de GEN TV. Y a tus órdenes para platicar sobre libertad de expresión y medios. Un gusto estar con Serafín. Claro que sí. Bueno, se ha quedado en el tráfico. Nos ha prometido llegar Chico Valencia, Francisco Valencia, el director de El Ahora Matutino Colatino. Entonces, ahí lo vamos a esperar. Pero mientras tanto, en esta celebración, obviamente, como canal enviamos nuestro abrazo también fraterno, no solamente al personal que no siempre aparece en cámaras, sino que hace toda una labor informativa. A la teleaudiencia que ha sido fiel durante estos cuatro años, a la clientela de GEN TV, las personas que han sabido apreciar este canal y se han anunciado, lo que permite que esta empresa continúe. Y, por supuesto, a la gente del movimiento social que en algún momento ha defendido a GEN TV. Yo lo primero, antes de entrar a hablar ya de la libertad de prensa, libertad de expresión, quisiera conocer los saludos de parte de ustedes al canal. Serafín. Pues bueno, realmente felicitarles y saludar este esfuerzo empresarial televisivo, porque viene a sumarse a ese ideal que cabe dentro de la democracia, o que es fundamental dentro de la democracia, como es la pluralidad de medios de comunicación. En los últimos años hemos podido ser testigos de una cierta apertura en el espectro del dial, digamos, de los canales de televisión, y ojalá pues esto no se tenga, sea un avance más para conocer la diversidad de opiniones, de pensamientos, y la discusión y el debate de las ideas que tanta falta nos hace a los salvadoreños. Así es que desde ahí, saludar a GEN TV, a esta empresa, y desearle pues un buen futuro. Leonel. Bueno, igual que Serafín, saludar a toda la gente que es parte de este esfuerzo periodístico alternativo. Yo ubico a GEN TV entre los medios alternativos que tienen una agenda y un enfoque social, ciudadano, de promover la discusión de los temas relevantes del país desde un ángulo, desde una mirada, que no es el de los medios de comunicación comerciales, hegemónicos, conservadores. Cuando surgió GEN TV, yo me estaba acordando hace cuatro años que estuvimos en el evento de lanzamiento del canal, yo decía que el surgimiento de GEN TV para nosotros es parte del proceso de democratización de las comunicaciones, ¿verdad? Que esto que decía Serafín, esta apertura, el surgimiento de nuevos medios de comunicación, también para nosotros es positivo que se fortalezcan los medios comunitarios, los medios alternativos, que se fortalezcan medios de comunicación públicos, ¿verdad? También por eso hemos saludado siempre el esfuerzo informativo que hacen medios como Radio Nacional, Canal 10, y que en el sector de los medios privados también aparezcan medios con una visión alternativa. Así que yo reconozco el trabajo de GEN TV como un aporte fundamental para la pluralidad, para la diversidad mediática, para tener en este país más voces, ¿verdad? Más opiniones, en particular este espacio que siempre se ha abierto como mesa de diálogo y discusión. Así que un saludo para toda la gente, para quienes están frente a cámaras, quienes están detrás de cámaras, quienes están a la par de las cámaras, ¿verdad? Así que, bueno, y espero que sigan adelante, ¿verdad? Tienen nuestra solidaridad, nuestro respaldo en todo el trabajo que ustedes realizan. Esta celebración a la paz de cuatro años también es una denuncia que estamos haciendo y que ustedes han podido ver a lo largo de la programación en un comunicado que hemos lanzado, porque este canal, esta empresa, tuvo una agresión de parte de la fiscalía, ¿verdad? Mantiene todavía intervenida a la administración del canal. Y esto, pues, para nosotros no solamente es un hecho que viola la libertad de prensa, ha sido un hecho abusivo, porque si vemos otras empresas que realmente sí tienen, si se va a aplicar lo que habían dicho, extinción de dominio, etc., realmente lo tienen, esta empresa no. Siempre aclaramos que no es Jorge Hernández dueño de esta empresa, ni nada que se le parezca. Y en ese sentido también viola, pues, derechos en ese sentido laborales y atenta también contra nuestros anunciantes. Yo quisiera que ustedes analizaran, desde el punto de vista de la labor que realizamos, lo que significa para ustedes esta violación a la libertad de prensa y de expresión, y por qué se tiran los dados contra Gente B. Bueno, nosotros hemos externado opinión sobre esto que sucedió con Gente B, desde ARPAS, como parte de la Red por el Derecho a la Comunicación, que es un grupo de organizaciones sociales, académicas, de medios comunitarios, que hemos venido planteando en diversos debates sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación, democratización del modelo mediático. Y para nosotros, puedo reiterar ahora esos argumentos, efectivamente ha sido un atropello a la libertad de expresión y de prensa. Es normal que la Fiscalía, con una orden judicial, haga un allanamiento en cualquier empresa, en cualquier casa particular, en cualquier institución, pero no es normal hacerlo como sucedió con Gente B. Digamos, la Fiscalía viene a este canal con una actitud prepotente, se impide que el personal periodístico del canal pueda registrar lo que está sucediendo, además se les hace después que borren lo que han registrado, se les pide incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad del canal donde había quedado registrada la venida de los agentes de la Fiscalía. Es decir, eso sí es un acto ya violatorio, un atentado para el normal funcionamiento de un medio de comunicación, la retención momentánea de los equipos del canal para impedir que puedan registrar lo que está pasando, ese es un hecho violatorio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, y nosotros así lo hemos señalado. Además, luego se vino evidenciando que la actuación de la Fiscalía no tenía ninguna base legal, luego Gente B demostró que la adquisición de la frecuencia fue un proceso normal, que no había ningún vínculo con Jorge Hernández, que era la relación que la Fiscalía pretendía hacer. Entonces, no hay información que haga válida la actuación de la Fiscalía. Entonces, nosotros incluso planteábamos que Gente B y nosotros estaríamos en disposición, por supuesto, de acompañar alguna acción de ese tipo pudiera incluso demandar, ¿verdad?, por atropello, por afectar la imagen, ¿verdad?, incluso del medio de comunicación. Entonces, a la luz de lo que plantean tratados internacionales, de lo que se plantea desde las relatorías de libertad de expresión, cualquier acción que interfiera en el trabajo informativo de un medio de comunicación, sea en forma momentánea, sea en forma permanente, sea en forma parcial o en forma total, constituye una afectación a la libertad de expresión y de prensa. Y, sobre todo, tratándose de un medio de comunicación alternativo, con una agenda social, con una agenda ciudadana, la violación, según los estándares de libertad de expresión, de las AIDH es todavía mayor, ¿verdad?, porque es contra un medio de comunicación que da voz a sectores que normalmente están excluidos de otros medios. Entonces, la violación ahí ya no solo es una violación, dicen las relatorías, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión del medio, sino que es una violación al pluralismo y una violación a la diversidad informativa, en tanto que ese medio de comunicación hace una contribución importante al ejercicio de pluralidad y diversidad. Entonces, nosotros así lo hemos señalado, María Teresa, reiteramos ese posicionamiento y también reiteramos nuestra postura de respaldo al canal y de acompañar las gestiones legales que en algún momento se decidan hacer. Muy bien, bueno, ya está con nosotros Chico Valencia, Francisco, bienvenido, buenas noches, sabemos que te atrapas en un tráfico. Estamos hablando del cuarto aniversario de Gente B, que a la vez que es un aniversario, también mantenemos la denuncia del atropellamiento, como dice Leonel, a nuestro canal de parte de la Fiscalía, con el allanamiento y todavía con el bloqueo de la administración del canal. Entonces, también queremos tu opinión. Buenas noches, María Teresa, Leonel, Serafín, venía pensando porque somos Valencia, mi primo, hermano. Buenas noches, amiga y amiga televidente, un placer. Gracias por la invitación. No, bueno, externar, por supuesto, a mi solidaridad y felicitaciones a la vez porque el canal cumple su cuarto aniversario y eso es importante. Gente B, las estaciones de ARPAS, el diario Colatino y otros medios, creo yo, que coincidimos en conducir o mostrar una agenda informativa y de orientación, de opinión, bastante diversa a lo que nosotros le llamamos los bloques hegemónicos, es decir, los medios de la derecha que tienen otra agenda, por supuesto. Igual, reiterar mi preocupación por la situación en la que el canal ha estado desde que a la Fiscalía General de la República se le ocurre investigar al que fue antes propietario de la frecuencia de esta televisora y envolverla en el marco de esa investigación, que a todas luces, no sé cómo lo han expresado mis compañeros Leonel y Serafín, pero a todas luces yo he visto una mala intención y esa mala intención obviamente repercute en un atentado a la libertad de expresión. Es lamentable que aún conociéndose que es una nueva entidad jurídica la que es dueña de la frecuencia de este canal, la Fiscalía no haya desistido y sobre todo creo yo que en algún momento debió haber pedido disculpas porque creo yo que los televidentes como este servidor están claros, están conscientes que nada tiene que ver el canal, nada tiene que ver esta administración con el señor que investiga la Fiscalía General de la República. Y debo lamentar también que otros medios de comunicación que suelen siempre abanderar la defensa, la libertad de expresión cuando en teoría, entre comillas, ellos creen que han atropellado un medio, en este caso han guardado absoluto silencio y eso es reprochable, lamentable, condenable. Bueno, también queremos dar a conocer los saludos. Adrián Cepeda habla de feliz aniversario. Antonio Ayala, saludos, agente B, de los cuatro años de información al pueblo salvadoreño. Él nos escribe desde Los Ángeles, en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Bueno, también estamos a bien pocos días del aniversario, el 26 aniversario de los acuerdos de paz. Serafín, podemos hacer un análisis del antes y después de dichos acuerdos en este marco siempre de libertad de prensa, de libertad de expresión. ¿Qué le marca en esta paz firmada hace 26 años en Chapultepec, México, con relación a los medios? Bueno, gracias. Mira, yo creo que, espero no ser ave de mal agüero, pero pensaría que hablar de paz en estos días, en las condiciones en que estamos, es bastante difícil. Claro, no vamos a comparar las condiciones que marcaron 1992 con la firma de los acuerdos, que había una situación de guerra en El Salvador con la situación que vivimos ahora. Eran condiciones diferentes específicamente. Pero, en términos generales, si vamos a la sensación prácticamente y la realidad que vive la población salvadoreña, yo creo que hemos llegado otra vez a una situación similar por el concepto de violencia que viven los salvadoreños. Es decir, cuántos muertos ocurrían o veíamos en los 80, cuántos muertos estamos viviendo ahora, cómo está sufriendo la población ahora. Si lo comparamos con los años 80, yo creo que hay condiciones similares en términos de esa afectación psicológica, esa afectación social. Y si vamos un poco más abajo al sustrato, también las condiciones que generan esta violencia, diría yo que, en el fondo, son las mismas, ¿verdad? La exclusión social. En el fondo está ese sustrato, una enorme exclusión social en el país, concentración de la riqueza, ampliación de la pobreza, amplios sectores marginados, y eso es como la especie de caldo de cultivo para lo que vemos hoy día. Entonces, si vemos los resultados en esos términos, yo pensaría que pues la paz sería un concepto que deberíamos de discutir quizás con más permanencia, ¿verdad? La calidad, si es que hay paz y si la hay, qué calidad de paz hay. Medios de comunicación. Bueno, ¿cómo afecta, cómo se han visto afectados o no los medios de comunicación en términos de libertad de prensa, libertad de expresión? Claro, igual, comparar la libertad de expresión en los años anteriores a 1992 no es lo mismo que verlos ahora. Obviamente, la firma de los acuerdos de paz dio ciertas aperturas. Antes de 1992, habrían controles estrictos de parte del ejército, de parte del Estado mismo. Como recordemos las famosas cadenas, las oficinas de censura previa con la Secretaría Nacional CENCO. Aquí Francisco se recuerda muy bien de eso, ¿no? De esas oficinas a las que primero había que enviarles el material y tenían coprefa, que tenían que revisar el material para luego difundirlo y, bueno, tantas cosas, incluso lo que sufrió Canal 12 por no acogerse o apegarse a esos condicionamientos que había. Ahora, Colatino, entiendo. Sí, nos dinamitaron los encendiarios. 8 de febrero del 91, el último año de la guerra. Y si vemos para atrás todavía... Hoy voy a pedir una indemnización, la voy a pedir al profesor Sánchez Cener, aunque no fue él, pero vamos a pedirla, ya que todo el mundo está pidiendo. Y si vemos hacia atrás medios totalmente desaparecidos en función o por su línea editorial. Francisco sabrá explicar mejor eso. Pero yo creo que, claro, hoy día nos enfrentamos a nuevos desafíos en términos de libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. No son los mismos de los años 80, durante la guerra. Ahora hay nuevos actores, actores como crimen organizado, grupos al margen de la ley, a veces el mismo Estado, las mismas instituciones del Estado también, hay que reconocerlo. Y algunos grupos de presión incluso, hay una diversidad de actores que están en cierta medida ejerciendo algunas presiones, algunas veces de manera directa, otras veces a través de deslegitimar las líneas editoriales o el pensamiento, líneas editoriales en cuanto a información, en cuanto al pensamiento, de legitimar cuando de parte de algún político o de sectores, grupos de presión no están de acuerdo con la opinión de ciertos editorialistas o pensamientos críticos. Entonces sí hay esta serie de presiones diversas dentro de todo este espectro, digamos que creo que necesitamos analizar con mayor profundidad los nuevos actores y los nuevos desafíos ahora que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa en ese concepto más amplio. Muy bien, vamos a quedarnos en este punto a volver, le voy a dar la palabra también a Leonel. Y sí, el parangón entre antes de 1992 y después es bastante diferente con relación a los medios, ¿verdad? Antes tuvieron que surgir incluso dos radios clandestinas, dos radios guerrilleras, fueron asesinados casi un medio centenar de periodistas, y si no, más de 30 en El Salvador. Entonces también hay que ver esa óptica de lo que fue en la dictadura militar de El Salvador, el trabajo periodístico y el trabajo de los medios. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, y con la señal de Facebook Live, tenemos varios comentarios, Oscar Melgar que dice que aquí informan fuera de la realidad del periodismo de El Salvador, solo hablamos bien del gobierno, no hay ética y estamos igual que Canal 10 nos dice. Mientras que Reina Isabel felicita el cuarto aniversario, que sigamos adelante. Orlando Montes que hay una buena señal. Rogelio Alfaro, saludos, gracias por ese periodismo informativo usando la verdad. A ver, Leonel, ¿cómo ves las opiniones y cómo ves el tema después de la firma de los acuerdos de paz? Mira, primero sobre los acuerdos de paz, yo creo que dos cosas. Primero, sí hay cambios importantes en materia de libertad de expresión, ahora en relación a la época de la guerra, ¿verdad? Ya Serafín y Francisco comentaban algunas cosas de las que pasaban en la época de la guerra. Digamos, todos estos controles del Estado, los atentados físicos contra medios de comunicación, digamos, eso parece que es cosa del pasado. Ahora las violaciones a la libertad de expresión son más bien sutiles, tienen que ver con factores económicos, por ejemplo, que condicionan la agenda informativa. Voy a poner como ejemplo lo que nos pasó esta mañana. Esta mañana un grupo de organizaciones lanzaron una campaña para denunciar actos de corrupción de arena. Y entonces a la conferencia de prensa llegaron pocos medios. Llegó Canal 10, llegó Gente B de televisión, bueno, llegaron algunas radios alternativas, medios digitales, Colatino, y los demás no llegaron. Bueno, nosotros sacamos la conclusión que no llegaron todos los medios que tienen la pauta de arena. O sea, los que tienen la pauta electoral de arena no cubrieron eso, ¿verdad? Entonces, esa es una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de información. Entonces, bueno, no hay un bombazo en un medio, no hay un Estado controlador, ¿verdad? Pero hay intereses económicos que condicionan la agenda y determinan qué se publica y qué no se publica. Entonces, me parece que ahora las violaciones a la libertad de expresión son de otro tipo, ¿verdad? Son más sutiles. Pero, en segundo lugar, yo quiero decir que sí, lamentablemente, arrastramos prácticas desinformativas, modus operandi de medios de comunicación como era en aquella época. O sea, en este momento hay medios de comunicación donde vemos campañas desinformativas, ¿verdad? Hay campañas que manipulan, ¿no? Hay medios de comunicación... Con el tema del robo del siglo, por ejemplo, ¿verdad? De la guerra, sí. Podríamos enumerar un montón de temas, donde en tema de la seguridad, en el tema de la corrupción, entre otros. Entonces, yo incluso a veces he planteado que hay medios de comunicación que todavía existen y que por el rol nefasto que jugaron en la época de la guerra debieron desaparecer también. O sea, para mí el diario de hoy y la prensa gráfica debieron desaparecer junto con el batallón Atlacat y la Guardia Nacional. O sea, aquí debimos haber planteado también la depuración de medios de comunicación que conspiraron en la época de la guerra. Debió plantearse el surgimiento de un nuevo modelo de medios de comunicación también como parte de los acuerdos de paz. Pero fue un tema que no se planteó en los acuerdos de paz. Entonces, yo creo que también, tristemente, sí tenemos algunas prácticas mediáticas. Aquí hay medios de comunicación que deberían de pedir perdón, ¿verdad? No se están de acuerdo, Serafín y Francisco Comigo. Hay medios que deberían de pedir perdón. Fíjate a Monseñor Romero cómo lo trataron medios de comunicación como el diario de hoy, ¿verdad? Aquí había personas, líderes sindicales, estudiantiles que eran asesinados y antes habían salido mencionados en medios de comunicación. Salían las fotografías en los periódicos y luego al siguiente día eran los asesinados. O sea, yo creo que aquí también deben pedir perdón ciertos medios de comunicación por hechos que pasaron en la guerra ahora que estamos hablando de la firma de los acuerdos de paz. Yo recuerdo que en el diario de hoy, en una tarea periodística, cuando estábamos en la escuela de periodismo de la universidad, nos dejaron estudiar los editoriales y opinión de diario de hoy y la prensa gráfica. Y recuerdo muy bien que en el diario de hoy decía que en Cuba se comían a los niños. ¿De verdad que está escrito en el periódico? Yo dije, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, entonces esas cosas, Francisco, ustedes atacados como medio periodístico durante la guerra, ¿cómo lo vivieron y cómo es ahora la situación? Obviamente hay grandes cambios, como decía Leonel, y por eso creo yo que es importante celebrar el acuerdo de paz porque hay que celebrar que muchas cosas cambiaron, la institucionalidad del país cambió, hubo reformas importantes en la constitución, es decir, el acuerdo de paz trajo la configuración de un nuevo país. Claro, lamentablemente y por la misma naturaleza del proceso de paz de aquel momento, no se tocaron otros aspectos que atacaran precisamente lo que Serafín decía en el bloque anterior y son esas situaciones estructurales que mantienen la situación difícil del país. La paz de hoy, que no hay que compararla con aquel tiempo, por supuesto, no se logra precisamente por esas estructuras. Y se encargaron precisamente ciertos actores, los poderes de facto, los poderes económicos, de que eso no ocurriera. Pero por eso creo yo que es importante recordarlo y es importante cada vez que llegue el 16 de enero lanzar alguna plataforma para hacer discusiones que tengan algún parecido, que vayan en procura de un mejor país. En efecto, Serafín comentaba ya algunas cuestiones de cómo nos sometíamos los medios y los periodistas a ciertas exigencias de instituciones, COPREFA, el CENCO, el gobierno en general, los militares propiamente. Si uno iba a Usulután, a pesar de, por ejemplo, que pasaba el famoso puente de oro con la creencia del COPREFA, pero allá el coronel decidía si uno avanzaba más o le daba cosas o no. O sea, así pasaba. Varias veces fuimos capturados, no sé si Serafín estuvo en un par de veces que nos capturaron viniendo un grupo de periodistas de actividades de cobertura, sobre todo de la guerrilla. Pero bien, esas cosas, decimos, se superaron. Nosotros nos incendiaron el diario, nos pusieron una bomba, pero logramos superar esa situación y ahí estamos sobreviviendo. Pero hoy las amenazas son distintas. Ya Leonel expresaba algunas, pero yo las comparto. Y en eso hay que trabajar también. Menos mal que tenemos instituciones, entre ellos la APES, por ejemplo, que está vigilante de que no haya atropellos contra los periodistas o el gremio periodístico. Pero hay otras cosas que creo yo que también hay que exigirlas de una forma macro. Y es que las deudas que los medios tienen, comparto que los medios deberían pedir perdón por su papel del pasado y no lo han hecho. Es cierto, yo comparto eso con Leonel. De hecho, en el anexo del informe de la Comisión de la Verdad, es duro contra la prensa gráfica, contra el diario de hoy y contra la telecorporación salvadoreña. Claro, porque los medios al final siempre tenemos un papel que jugar. Claro, pero tenemos una deuda en el marco del acuerdo de paz. Yo recuerdo que fue en el 91 o en el 90 que se discutió en Costa Rica cuando estaba la negociación el tema de derechos humanos y dentro del tema de derechos humanos el rol de los medios de comunicación. Y allí, por ejemplo, se estableció que los medios de comunicación íbamos a trabajar en función de la cultura de paz. Recuerdo que al finalizar la guerra, cuando se da la firma de la paz, fue Naciones Unidas a través de ONU-SAL primero que nos reunió a varios directores de medios, a varios gremios periodísticos y algunos periodistas que eran figuras en aquel momento precisamente para tratar el tema de la cultura de paz. Y hay un librito por ahí, hay un manualito por ahí sobre la cultura de paz. Eso no lo hicimos, eso lo abandonamos. Este país quizás fuera diferente en términos de concepciones de paz y de realizaciones de un país en paz si los medios también hubiéramos cumplido esa exigencia del acuerdo de paz que era trabajar con cultura de paz. Pero nunca es tarde, hay que hacerlo. Algunas cositas se han hecho en ciertas coyunturas como por ejemplo el aparecimiento en aquel momento se recuerdan ustedes del M1, Medios Unidos por la Paz que era precisamente para tratar de diversa forma el tema de la violencia. Pero una vez llegó el FMLN, eso se echó al cesto de la basura. Pero yo creo que sí es necesario que comencemos a hablar de la cultura de paz como una deuda nuestra de los acuerdos de paz. Y como una deuda nuestra, pero también una tarea de cara al país. Tenemos otras saludos de Rogelio Alfaro Blanco. Saludos, gracias por ese periodismo informativo. J.R. González, la verdad es que la Fiscalía está haciendo trabajos por encargo de la derecha y el Partido Arena y según veo la Fiscalía está preparando elecciones el gran show político para las próximas elecciones. Estemos atentos y demandemos transparencia a la Fiscalía. Con esto me quiero ir a una nota de la Mesa de Protección para Periodistas y Trabajadores de la Información a la cual este día se adhirió la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Merlin Vélez nos informa a continuación. El respeto a los derechos laborales, a la libertad de expresión y de prensa son premisas en una sociedad democrática. Por esa razón, es inaceptable que acciones como una orden de allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República afecte el normal funcionamiento de un medio de comunicación que se ha dedicado a informar de manera responsable a la sociedad salvadoreña. Realmente condeno cualquier acción que sea contraria a la ley y también a discriminar y también a no hacer uso del derecho a la libertad de expresión por parte de los diferentes medios. Obviamente todos los derechos también tienen límites porque están los límites respecto a las obligaciones de otros pero la libertad de expresión es un derecho humano que nosotros vamos a respaldar y parte del convenio que hemos firmado aquí con la Mesa de Protección a Periodistas va encaminada a propiciar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y esos casos en particular pues los vamos a analizar también. APES y ahora de la Mesa se va a retomar tiene un convenio, una carta de entendimiento firmada también con el Ministerio de Trabajo. Estamos preparados para que cuando nuestros colegas denuncien estamos para que se agilice todo proceso que haga que se les pague sus indemnizaciones y todas las prestaciones de ley. Hace poco, que este no es el caso particular de GenteV sin embargo de otro canal de televisión una colega denunció que no se le había reconocido la totalidad de su indemnización y esto parece ser una práctica habitual en varios medios. Entonces en esos casos APES por ejemplo le brindó acompañamiento hasta incluso acompañarle cuando estaba en las audiencias porque cada uno de nosotros y cada una de nosotras merece que se le reconozca la totalidad no parcial de la indemnización sino la totalidad. La Asociación de Periodistas reiteró su compromiso a defender la libertad de información y de prensa y a acompañar procesos jurídicos en casos donde se atente contra los derechos y prestaciones laborales. Ningún medio de comunicación debiera ser obstaculizado ni en su oficina, ni en la calle, ni en ningún lado ningún periodista debiera ser obstaculizado. El hecho de que digamos en este país queremos gozar de libertad de prensa eso cuando lo decimos debemos ser responsables desde todas las instituciones del Estado todas las organizaciones como las que estaban ahora aquí de la sociedad civil y las asociaciones de periodistas también para garantizar que no se nos retire como lo insisto no se retire nuestro equipo no se nos estropee nuestro material que también se nos permita entrar a las conferencias de prensa y por supuesto dentro de los departamentos de prensa de cualquier medio de haber una total libertad para que realicemos nuestro trabajo. Las declaraciones de la Procuradora de Derechos Humanos y de la Presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador se dieron en el marco de la adhesión de la PDDH a la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores relacionados con la información. Serafín, quisiera que nos contaras más en qué consiste esta mesa de la cual ha hablado ya Merlin en su nota quiénes la conforman cómo busca incidir esta mesa en la protección especial para la labor periodística. Bueno, gracias. Aclaro, pertenezco de manera orgánica al Comité de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador pero en este momento pues he estado hablando en mi calidad de periodista no como parte del Comité de Ética pero por alusión a la pregunta pues debo aclarar a la teleaudiencia que formo parte de la asociación. La mesa surge a finales aproximadamente hace un año cuando comenzamos a ver que en el gremio existe una serie de situaciones situaciones y desafíos que ameritan una atención urgente desafíos que tienen que ver con problemas de inseguridad para los periodistas situaciones que tienen que ver con la atención que deben de dar las instituciones del Estado y también las mismas empresas para proteger a sus periodistas en el ámbito de una cobertura que demanda también algunos elementos de protección y seguridad. Pero además hay otra arista que se viene marcando con mucha fuerza en los últimos años y son los problemas de carácter laboral despidos masivos violatorios de los derechos que ha habido bastantes el año pasado por supuesto los últimos dos años han sido icónicos en términos de despidos masivos de los medios de comunicación empresas grandes como el diario de hoy que desarrolló un despido de alrededor de 37 personas el año anterior a canal 12 también el año anterior la prensa gráfica hizo también un movimiento de personal a bueno también canal 21 la empresa el consorcio de canal 21 no solamente el canal sino todos los medios que componen este conglomerado y así otras empresas que han ido constituyéndose como desafíos para enfrentar este problema que es grande además hay otra situación emergente que es la desregulación de la función periodística en términos laborales es decir aquel periodista o aquella empresa más bien que contrata periodistas de manera totalmente desregulada desde su casa a trabajar desde su casa con sus propias herramientas bajo ninguna condición de el pago de derechos de ley por ejemplo seguro social AFP etcétera sino el trabajo meramente que me haces una nota y te la pago ya o trabajas desde tu casa bajo tus propios riesgos bajo tus propios gastos y yo simplemente te doy el salario mínimo y ya entonces todas esas cuestiones se fueron sumando y llegó el momento en que dijimos vimos la necesidad de impulsar un mecanismo una coordinación entre organizaciones de periodistas pero al mirar también nuestro gremio lo vemos que es bastante complicado para la organización solo encontramos una organización que es ASPIES por supuesto está el sindicato pero el sindicato desconozco hasta el momento cómo estará su organización en términos de 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 continuidad ¿verdad? pero la única organización que encontramos fue ASPIES y comenzamos a trabajar esta idea ¿por qué es la APES? por supuesto por supuesto estoy hablando que APES fue la que se encargó de visualizar todo esto y luego buscar aliados para impulsar este mecanismo de la mesa de protección a periodistas que fuera en tres líneas básicas una la protección frente a la situación de violencia que vive el país en las últimas tres décadas hablamos de 13 periodistas asesinados desde 1998 hasta la fecha por diferentes condiciones ¿verdad? además de agresiones a alrededor de 35 colegas que tenemos registrados hay un subregistro también de agresiones a colegas eso en la parte de seguridad en la parte de inseguridad también laboral vemos lo que ya dije anteriormente una situación de despidos masivos sin la garantía de los derechos de ley los que ya están plasmados en la legislación salvadoreña y un tercer elemento es la situación en general de la falta de seguridad social para los periodistas entonces con estos tres elementos nos reunimos varias organizaciones APES ARPAS ASPIES organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales haciendo alrededor de seis o siete organizaciones que finalmente lanzan formalmente ya la mesa en diciembre pasado y este mecanismo está abierto para otras entidades que se vayan sumando en el camino y en ese sentido es que lo ha hecho hoy la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que sirva esto como el nexo entre sociedad civil y la demanda frente al Estado la garantía de los derechos de los periodistas muy bien tengo que ir a la última pausa al volver a Leonel le vamos a dar la palabra para ver qué mecanismos va a utilizar esta mesa precisamente para la protección de la gente que realiza esta labor ya regresamos bueno Leonel hablábamos de este mecanismo de la mesa que han pensado para la protección de la profesión y profesionales que se dedican a esta labor bueno la mesa de alguna manera tiene como como referencia otras mesas u otros mecanismos que se han creado ya en otros países de la región en América Latina se ha creado mecanismos de protección a periodistas en países como Colombia aquí más cerca de nosotros se ha creado en México hay un mecanismo de protección a periodistas en Colombia me parece que incluso hay una dependencia especializada de la fiscalía para investigar atentados vejaciones contra periodistas Guatemala también está implementando un mecanismo yo no sé si en Honduras Honduras me parece que me parece que todavía no pero en estos países donde las amenazas contra periodistas son más graves es donde han avanzado en la creación de mecanismos de alerta mecanismos preventivos mecanismos de protección con instancias especializadas incluso para la protección a periodistas en el caso de El Salvador lo que el debate que ha habido entre esta entre APES verdad que es el principal actor en esto y organizaciones que de periodistas o relacionadas con la libertad de expresión en el derecho a la comunicación que estamos apoyando ha sido bueno no esperemos estar en una situación tan grave como Honduras como Guatemala como México donde están asesinando periodistas en el caso nuestro digamos ha habido algunos asesinatos pero no es una situación parecida a la que hay en estos países entonces la idea es no esperemos estar en una situación tan grave verdad donde matan atacan a periodistas donde hay que cerrar medios de comunicación porque el crimen organizado exigió que se cerraran como el caso de México donde medios de comunicación tienen que especialmente medios locales en los estados tienen que cerrar porque entonces aquí la mesa en el caso nuestro tiene una visión preventiva verdad yo destacaría primero que hay una mirada preventiva en la mesa estamos tratando de establecer mecanismos que nos eviten llegar a situaciones tan graves contra los periodistas como en México en Honduras y la otra cosa que parece importante destacar de la mesa Serafín vos de alguna manera ya lo planteabas es que se tiene una mirada más amplia de la seguridad de los periodistas es decir la seguridad de los periodistas no solo tiene que ver con evitar los riesgos de atentados físicos verdad hechos de violencia física asesinatos atropellos sino que también se plantea todo el tema de los derechos sociales laborales económicos de los periodistas aquí hay un problema grave los casos que mencionaba Serafín de medios de comunicación que han hecho despidos masivos de periodistas tiene que ver también con las condiciones en las que trabajan estos periodistas para nosotros entra en esto el tema de la autocensura por ejemplo aquí casi nadie habla de la autocensura como en algunos medios de comunicación los propios periodistas ya saben cuáles son los temas que no van a abordar porque no es del interés de su medio o porque choca con el interés económico de los anunciantes de ese medio de comunicación entonces hay una mirada amplia del tema de la seguridad de los periodistas que tiene que ver con los derechos específicos de la profesión la reserva de la fuente la cláusula de conciencia que es un derecho que aquí no no se practica se vulnera la verdad es que a un periodista no lo pueden obligar a publicar algo con lo que no está de acuerdo por ejemplo entonces esa es una mirada integral que se está planteando en esta mesa vamos a ver cómo camina que ahora la Procuraduría de Derechos Humanos salude el proceso se incorpore también para nosotros es un paso muy importante bueno y en redes sociales Francisco y Serafín está circulando ya un comunicado de prensa de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la cual suspende a directores de CIGED nombrados por el órgano ejecutivo en representación del sector privado dice que en la resolución emitida este día una demanda de amparo contra el asesor legal del despacho del ministro de economía y el presidente de la república con el nombramiento de los señores Marcos Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cardona Cándido en cargo de director y propietario y suplente en supuesta representación del sector privado en la junta de directores de CIGED que es la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones dice que hay una supuesta omisión de emitir una resolución motivada a la demanda bueno en última instancia ya queda una medida cautelar hay una suspensión en este momento de los directores que se habían nombrado la sala de la constitucional suspende a estas direcciones por la CIGED nombrados por el órgano ejecutivo en representación del sector privado este es acaba de salir no hemos leído el comunicado ni la resolución pero si quisiera la opinión de ustedes Francisco bueno a mí no me no me causa ninguna extrañeza que la sala actúe de esa forma está claro que ha actuado para favorecer al representante de la ANEP es decir a Waldo Jiménez sin mal no recuerdo su nombre y la sala sí ha actuado en otras resoluciones para favorecer al sector empresarial la derecha recordemos por ejemplo cuando Mauricio Funes creó un decreto para que los representantes del sector privado y algunas autónomas del país no fueran necesariamente de la ANEP sino que del amplio espectro del sector privado igual vino la sala y prácticamente anuló esa decisión del ejecutivo que yo no sé por qué deben haber representantes de la empresa privada en el gobierno ellos son por ejemplo abanderados que el estado hay que chicarlo que no hay que gastar mucho dinero en mayor personal miren los representantes del sector privado en las instituciones de gobierno llevan buenas dietas es interesante le cuesta al estado y luego para que estén allí el sector privado tiene arena deberían hacerlo a través del partido arena como funcionarios como diputados no de esa forma digo yo esas cosas que deberían discutirse para largo plazo porque el gobierno legítimamente debería aceptar la gente en estos organismos según su propia conveniencia y según las necesidades del país y no debería ser que el sector privado a fuerza tiene que estar en el gobierno es decir para gobernar el país no me parece eso y luego insistir que la sala está actuando así para favorecer a la derecha y es lamentable y fíjense en el marco del acuerdo de paz creo yo que también debería revisarse la actuación de la sala sí pero muy seriamente sin aprovechamiento sino que de una forma muy seria el papel de la sala de lo constitucional yo creo que la sala está haciendo muchas cosas negativas que ponen en peligro el acuerdo de paz por ejemplo todo lo que ha hecho en el sistema electoral el acuerdo de paz por ejemplo cuando ve el tema de la creación del tribunal supremo electoral una nueva modalidad de la representación democrática en el país dejó la regla bien clara el acuerdo y luego con los códigos que se han venido mejorando etcétera etcétera pero todo eso se ha echado el traste con la sala de lo constitucional por ejemplo se ha volado a dos bueno a un magistrado que ellos mismos pusieron en el tribunal supremo electoral con lo que hoy tenemos cuatro contra uno de la derecha y está claro todo el mundo lo sabe son cuatro de derecha contra uno que a veces se ha puesto la camisa roja por ser universitario lo ha dicho el mismo y luego ha dictado como la gente debe votar y cuando debe ser cosa de los partidos políticos cuando debe ser cosa de la ciudadanía cuando debe ser cuestiones de la asamblea legislativa y algo grave también modificó la asamblea esta asamblea legislativa va a terminar modificada por la sala de lo constitucional recordemos que los 84 diputados suplentes se los voló es decir cosas peligrosas sobre todo en las cuestiones políticas son peligrosas porque una de las causas por ejemplo de la guerra te recordás Serafín fue precisamente ese cierre de espacios políticos para la gente que pensaba diferente en este caso en aquel momento lo hacían los militares y los gobiernos de turno de corte militar junto con la oligarquía por supuesto hoy es la sala de la constitucional obediente a la oligarquía eso es peligrosísimo eso sería otro tema y otro programa yo ya no tengo tiempo les voy a dejar 30 segundos para su último mensaje a cada uno gracias chico Serafín bueno solamente remarcar este punto de la sala totalmente de acuerdo con esto de que que tendría que andar haciendo la empresa privada en estos asuntos de decisiones del estado cuando ellos son los que abogan porque sea un estado chiquito y que las cosas las resuelva el mercado bueno yo sí creo que el estado debe ser un estado fuerte que ponga las reglas del juego y que estas decisiones porque el lío hay en esta resolución de la sala bueno nada más ni nada menos porque esto tiene que ver con la asignación y el reparto de frecuencias de medios de comunicación y en los medios de comunicación se juega algo fundamental que es el pensamiento la opinión es la información no es nada sencillo entonces pues yo creo que eso está de más 30 segundos como ya Francisco y Serafín opinaron sobre ese tema y que yo estoy de acuerdo con ellos yo aprovecho mis 30 segundos para reiterar el reconocimiento gente ve y la felicitación y el apoyo nuestro y solidarizarnos y celebrar que cumplan cuatro años y que cumplan todo lo que sea necesario muy bien gracias Leonel gracias Serafín gracias Chico y sobre todo gracias a usted por su fiel sintonía no solo en el salvador por allá nos ven también en Francia en Italia en Estados Unidos y en todo el globo no solamente la diáspora salvadoreña sino la gente que ha sido solidaria con el salvador muchísimas gracias en este cuarto aniversario de GenteV es su canal hasta mañana